Amarte aquí Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todas las cosas y a 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 todas las cosas. Me has forzado, he sido más fuerte, más fuerte que yo, pero de este Dios, ahora soy motivo de mi vista. Todo el día seguramente de mí, porque yo me enamoré de ti. Me has seducido, Señor, y no me dejes seducir. Me has forzado, he sido más fuerte, más fuerte que yo, pero de este Dios, ahora soy un lugar a ti. Ya ves, Señor, tu palabra es y no me dejes tú, quizás no me hiciste, por eso resolví. No hay verdad, según tu nombre, que volverte a mencionar. No hay verdad, pero a mí, a mí, como tú se muerde en mi corazón. Te pido a mis entrañas, yo pa' hablar con lo que yo ya no podía conterlo. Me has castigado, Jesús, que yo me dejé enamorar. Me he escuchado, ponga aquí, ponga todo lo que siento, pero a mí, tú, pero a mí, tú, pero a mí, tú, pero a mí, tú, pero a mí. ¡Gracias!